¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Torquan en YouTube Ese canal donde probamos móviles, tablets, aparatitos, en fin, cachet tecnológico que es lo que tanto nos gusta a los geeks, ¿vale? Bueno, pues hoy os traigo un teclado retro denominado, mecánico El primer teclado mecánico que voy a tener desde hace montones de años porque la verdad es que ya todos los teclados que casi todo el mundo usa suelen ser de temprana y bueno, pues quería comentar mis impresiones con este teclado Bueno, pues vamos a ver En primer lugar, de giros, que el diseño es muy bonito Es un diseño en negro El teclado es de la marca Razer Se llama, es el modelo Black Widow 2016 Ultimate Black Widow, Viuda Negra Y la verdad es que es una maravilla Yo voy a tratar de explicarlo con palabras pero la velocidad que adquiere escribiendo con este teclado la sensación de que has pulsado correctamente la tecla el tacto, bueno, es una maravilla Tiene unos conmutadores Cherry Black que según tengo entendido hay muchos tipos de conmutadores está el Cherry Black, el Cherry Brown, el Cherry Blue pero la verdad es que dicen que los mejores son el Red y el Black y bueno, pues la verdad es que el teclado es una maravilla Si lo veis por ahí, el tacto que tiene es maravilloso Bueno, pues que trae este teclado os lo voy a enseñar un poquito Como veréis, es un teclado que trae cable se conecta mediante un cable el cable es un cable que está mallado se ve que es un cable muy fuerte para que aguante y no se pele con facilidad y este cable termina en tres conectores dos conectores USB y un conector que va a la entrada de micrófono de tu PC ¿Para qué es esto? Pues muy fácil Voy a ver si le doy la vuelta para que veáis aquí la parte de atrás un momentito y nos aliemos como veréis aquí en la parte lateral derecha el teclado lleva incluido un puerto USB creo que es un USB 2.0 si fuera 3.0 debería venir en azul yo creo que es un 2.0 y luego trae una entrada para el micrófono o los auriculares que llevan el micrófono incorporado para que si eres un gamer eres una persona que te gusta jugar mucho con el ordenador no es mi caso no es mi caso me gustan los videojuegos pero no demasiado pues aquí podrías conectar tus auriculares y tu micrófono y la verdad es que jugarías muy bien muy bien con una facilidad tremenda porque te darías el teclado y la conexión del auricular y del micrófono pues muy amable bueno pues el teclado como estáis viendo lleva una retroiluminación verde y esta retroiluminación se puede cambiar al gusto podemos poner que la retroiluminación sea fija como la tengo que cuenta ahora mismo podemos poner que sea parpadeante que sea como una especie de ola que cuando tú pulses la tecla entonces se encienda en fin esta como veréis arriba tiene los controles multimedia f1, f2, f3 pues tenemos desconectar volumen o silenciar subir, bajar volumen aquí las teclas para reproducción de multimedia play, pause, review, avanzar estas dos teclas que hay aquí que todavía no sé muy bien para que son pero me parece que tienen algo que ver con el tema de los juegos porque eso de la GNV es algún tipo de ascensor que tiene el f11 y f12 como veréis ahí tenemos para subir o bajar la retroiluminación para que sea más fuerte o más débil y bueno pues ahí tenemos también para hacer para apagar el ordenador o ponerlo en el sistema de internación y luego aquí arriba como veréis pues también si pulsamos mayúsculas minúsculas o bloqueamos el teclado numérico lo desbloqueamos o el desplazador pues también se enciende lo mejor del teclado es ya lo digo el tacto la rapidez con la que te permite escribir este teclado lo bien que se ve tanto de día como de noche ojo que podemos apagarlo podemos apagarlo y las teclas se siguen viendo muy bien porque tienen unos caracteres blancos muy bien definidos pero yo como tengo el problema de vista que tengo pues cuanto mejor lo vea pues mucho mejor para mí y lo tengo siempre encendido bueno pues el teclado una vez que lo instalas lo conectas a los puertos USB trae un programita que ese programita se llama veréis por aquí lo tengo sinapse 2.0 y con este programita te permite configurar todo lo que quieras lo puedes personalizar puedes personalizar el teclado la iluminación los modos de juego el estado meter macros lo que quieras bueno pues yo os voy a hacer una pequeña demostración de los diferentes tipos de iluminación que puede coger este teclado estamos ahora mismo en el estático ahí ponemos ese que se llama respirando reactivo que quiere decir que cuando yo pulso una tecla se enciende la luz ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? esta otra que parece sacada de una película de ciencia ficción que cuando pulsa una tecla hace como una especie de oro luego tiene este otro que está encendiendo y apagando ahí en una forma aleatoria también el estático que es el que yo tengo por defecto este que la iluminación va de derecha a izquierda como si fuera una especie de ola y lo podemos cambiar también de izquierda a derecha lo voy a cambiar para que lo veis ahora ¿lo veis? como a cambiar a cambiar los sentidos de la ola y por último lo podemos dejar apagado y como veréis las teclas blancas los caracteres blancos se ven muy bien sobre el fondo ¿de acuerdo? pues nada amigos eso es todo recomendaros este magnífico teclado yo lo he comprado en PC Componentes vosotros podéis comprarlo en PC Componentes en Amazon que también lo tiene a buen precio en fin donde queráis este teclado lo encontráis fácilmente en cualquier sitio pero ya os digo magnífico la sensibilidad el tacto y me encanta me encanta este tipo de teclado el teclado es robusto ¿eh? pesa tiene unas patitas por si quieres tenerlo un poco más de ajustado a ver voy a ir un poquito más levantado pero yo ya os digo es comodísimo y muy rápido y preciso para escribir para chapear para lo que quieras y por supuesto para jugar tiene un modo de juego que una vez que lo activas la tecla Windows te la desactiva ¿eh? y bueno pues te permite jugar con una velocidad increíble pues nada chicos eso es todo este ha sido mi vídeo de hoy antes de irme quiero recomendar un nuevo canal que hay en Youtube que ha empezado hace poco que se llama Estilográficas y más es un canal donde mi hermano pues va a probar distintos tipos de plumas estilográficas ya que es un amante de la escritura manual y la verdad que está muy curioso ¿eh? si queréis daros una vueltecilla pues buscar el canal Estilográficas Más de Erres Enises y ya sabéis nada más si os ha gustado el vídeo suscribiros darle a like y eso es todo chicos adiós ¡Gracias! Gracias. Gracias.